Acabamos de efectivizar la presentación de un pedido de jury contra el fiscal Palacio, esto lo hacemos en forma conjunta, los legisladores de la Unión Cívica Radical, del PRO, del Frente Amplio Catamarqueño, y también acompaña la denuncia del senador nacional Flavio Fama, el diputado nacional Francisco Monti, porque entendemos que los hechos que están sucediendo en Catamarca tienen una envergadura tal que se necesita el funcionamiento de todas las instituciones. El desempeño del fiscal en una primera instancia ha quedado demostrada su impericia para la investigación de lo que entendemos nosotros que ha sido un magnicidio, es la muerte violenta de un ministro del Poder Ejecutivo Provincial que demanda una explicación urgente a la sociedad, más allá que se lo haya apartado, entendemos que no está en condiciones el fiscal para continuar en el ejercicio de su función, así que en función de esto pedimos que se constituya el jury, que investigue, que hemos ofrecido pruebas que se diligencie, porque nosotros no la tenemos, más allá de lo que ha sido Estado Público, para que se llegue a una resolución respecto de cuál debería ser el devenir de este fiscal que incumplió con las obligaciones que tenía. ¿Cuál sería el material de prueba que según ustedes debería tener? Nosotros pedimos que se pida copia de las actuaciones en el juzgado penal, pedimos la testimonial de Luis Barrio Nuevo y del gobernador de la provincia a través del procedimiento que establece la constitución de la provincia, quienes han tenido conocimiento desde un primer momento de cuál era la situación de este magnicidio. ¿Cuáles son los pasos a seguir después de esta presentación? Bueno, nosotros hemos hecho la presentación, la ley de jury establece que se tiene que constituir el jury y tienen 10 días para resolver. En función de que estamos en los últimos días del año, esperamos que se reúna la semana que viene para tomar las medidas que consideren, ya es una cuestión que lo tiene que resolver el jury en pleno. De todo lo que ha trascendido, ¿ustedes tienen alguna hipótesis ya formada en relación del hecho de un crimen pasional como lo trata de colocar el Ministerio Público Fiscal o un hecho mafioso político como lo mantuvo en su momento el diputado Ávila? Nosotros tenemos que ser muy responsables en la denuncia que hemos hecho, nosotros observamos que el desempeño del fiscal ha sido claramente insuficiente y pedimos que eso se investigue, más allá de que todo indicaría después de 17 días del asesinato, que la justicia no tenga a ciencia cierta cuáles son las potencialidades de las líneas de investigación. Tampoco la defensa de la imputada ha podido tener acceso al expediente todavía, lo cual marca también una irregularidad muy fuerte que debería resolverse de forma inmediata. Entonces, me parece que esto hace un estrépito en el foro donde es necesario que la justicia actúe con diligencia y que se pueda visibilizar el expediente y se sepa qué se está investigando y de qué manera y que sea con eficiencia.